El equipo de Jorges 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 Siempre hacemos lo mismo, nos volvemos muy repetitivos y los equipos saben lo que vamos a hacer Igual que le decía el otro día a Pablo a Jorge siempre jugamos en corto pero cuando tengas el balón en las manos hay alguna vez que me tienes que golpear el largo para que los equipos no sepan que siempre jugamos en corto Nos metemos dentro del área es muy importante que todavía os acostumbráis este año el año pasado que nos salimos fuera este año tendré la ventaja de convertir dentro es más fácil que jueguen y tenéis más tiempo para salir con balón y jugar por banda y lo sabemos, lo sabemos de sobra que no me sale nadie, avanzo todo lo que pueda que los tengo que me muerden y me presionan encima golpeo arriba o juego por banda empezamos la jugada Ya extremos, tenéis que decidir vosotros pero si ya has hecho dos veces la de meterte hasta el final y volver a regatear con la siguiente te van a ir ahí entonces te haces el pase atrás y a lo mejor si ya llevas tres pases atrás con la siguiente tienes que volver a jugársela porque si hago siempre lo mismo me pillan siempre sabes lo que voy a hacer tengo que ir variando en el juego de delantero va a empezar Hugo Hugo vamos con la presión sacan ellos de puerta vamos arriba con la presión con el equipo arriba Hugo eres el primero que va a la presión en cuanto saca el portero Hugo muerde el resto nos quedamos con el nuestro y pegadito a él para así en cuanto saque el balón intentamos la anticipación ¡Gracias!